El paquete chiflado ya está disponible. Si has tenido un mal día, anima tu viaje y reparte amor por todo el antiguo Egipto. Este paquete incluye el unicamello, el arco de cupido, arco ligero, el pez espada, espada, el palo de algodón, cetro, y el LOLCAT, arma pesada. Posdata son los accesorios perfectos para el atuendo de toalla de termas. ¿Qué? ¿Esta madre me están vendiendo? ¿Por cuánto? ¿Mil? ¿Mil HELIX Points? ¿Créditos HELIX? Ah, ¿Mil Créditos HELIX es igual a cuánto? A ver, a ver, a ver, ¿a cuánto? ¿A cuánto es igual mil Créditos HELIX? ¿Quinientos Créditos HELIX? ¿Cinco dólares? ¿Mil cincuenta Créditos HELIX? Me regalan cincuenta. ¡Qué afortunado! Son diez dólares. Señoras y señores, señores y señoras, esta madre me cuesta diez dólares. ¡Qué bien! ¡Qué padre! ¡Qué chido! ¡Oh, no, no, no! Espera, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Hay ofertas? ¡Hay ofertas! Por cinco días, esta madre me la venden en 900 Créditos HELIX, que prácticamente es lo mismo que los mil Créditos HELIX, solamente que aquí me cuesta 900 Créditos HELIX. Prácticamente me cuesta lo mismo, diez jodidos dólares. ¡Oh, no, 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 no! También, otro. ¡Ah! Este cuesta 1500 Créditos HELIX. ¿Este me costaría 15 dólares? Quiero confirmar. Bien, 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 bien. Entonces, esta madre, que cuesta 1500 Créditos HELIX, me costaría... 9 dólares, 10 dólares... ¡Ah! 15 dólares. ¡Qué bien! 15 dólares. Pero, ¿saben qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo esto, es que en realidad no me afecta el juego. Simplemente es un paquete que te da visualmente algo bonito. ¡Y ya! Y está bien, yo creo. Que gase el que quiera gastar 10 dólares. ¿No? Dios mío. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.